El día de mañana, viernes, efectivamente, en la sala de Estación Palabra, aquí en Nuevo Daredo, el señor presidente municipal Enrique Rivas, el licenciado Mario Leal y el secretario de Educación Pública en el Estado estarán entregando a 94 escuelas de nuestra ciudad un estímulo económico del programa Escuela Tamaulipeca de Calidad. Este es un apoyo más del gobierno del Estado para aquellas escuelas que participaron en esta convocatoria y que aportaron una determinada cantidad de dinero, el gobierno municipal otra cantidad igual y el gobierno del Estado otra cantidad. Las tres entidades, gobierno del Estado, gobierno municipal y escuelas a través de la sociedad de padres de familia, de la dirección de las escuelas, reúnen una cantidad que les permite comprar material para que las escuelas estén equipadas, para que las escuelas tengan mejor servicio. Y desde luego que fueron 94 escuelas las que van a recibir este beneficio por parte de las autoridades estatales y municipales. El día de mañana, viernes, en el lobby de Estación Palabra. El día de mañana, viernes, en el lobby de Estación Palabra. El día de mañana, viernes, en el lobby de Estación Palabra. El día de mañana, viernes, en el lobby de Estación Palabra. El día de mañana, viernes, en el lobby de Estación Palabra.